Por el Día de la Madre, desgraciadamente terminaron en agresiones físicas. Varios casos se presentaron en la Fiscalía de Flagrancia en Guayaquil. María, de 28 años de edad, celebraba su día en la cooperativa Barrio Unido de Pascuales. Pero su conviviente y padre de sus hijos llegó y le arruinó el festejo. Cogió y enseguida sacó por la mano y ¡bum, bum, bum! y a pegarme enseguidito. Y antes que mi madraste fue que se metió y mi papá también se metió. Acudió a la Fiscalía de Flagrancia en Guayaquil para poner la denuncia en contra del hombre que, luego de golpearla, dice, huyó. Todo porque no quiero regresar con él. Y delante de mi padre me cogió, me agredió. Y todo es la brevesa de él porque no quiero regresar con él y punto. Yo vivo yo aparte sola con mis hijos, sino que yo me vine a pasar el fin de semana con mi papá. Y él cayó en la casa de mi papá y cayó el aire. ¿En qué tiempo tienen separada? Ya tengo ya 15 días con ese señor. ¿Por qué se separaron? Por lo mismo motivo. Pero este no fue el único caso de violencia intrafamiliar ocurrido en pleno festejo por el Día de la Madre. Otra pareja que con tragos celebraba en Montesinaí terminó agrediéndose. Ambos acudieron a denunciar, pero poco tiempo después la denuncia quedó en nada. Ambas personas llegaron aquí a la fiscalía, se dispuso que se le realizara el correspondiente chequeo médico o reconocimiento médico. El mismo que arrojó una incapacidad de 7 días para cada uno de ellos. Luego de realizado o practicado el mismo, ambas personas decidieron no poner denuncia y se fueron aquí amistosamente. Y ahí quedó todo. Según este fiscal, además se conoció de otro caso, de una madre que fue agredida por su hijo. Pero ella lo perdonó y no lo denunció. Informo, Marcela Maquilón.